El huracán Hidalia tocó tierra este miércoles en la costa noreste de Florida, cerca de una zona importante de los Estados Unidos de la Florida. ¿Qué riesgos existen para este sector ahora que ya tocó tierra este huracán? Nos acompaña Ana María Mejía, ella es periodista de nuestra cadena aliada CNN en Español. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a ustedes por invitarnos para contarles un poco de lo que está ocurriendo aquí en esta zona. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? La Florida. Sí, nosotros estamos ubicados en Clearwater. Clearwater es una isla que va a lo largo de norte a sur, o bueno, de sur a norte, pero paralela a Tampa. Para que se hagan una idea del lugar en el que estamos. Paralelo también a la costa, fue por donde subió el huracán Hidalia, para hacer su ingreso como un huracán de categoría 3, en horas de la mañana, más o menos como hacia las 7 y media de la mañana, hizo su ingreso a la península. En una zona que es conocida como el Big Bend de Florida, va desde el lugar en el que nosotros estamos en este momento hasta el sur de Tallahassee. En toda esa zona que es conocida como el Big Bend, normalmente no llegan huracanes, y mucho menos un huracán de esta categoría. Lo cierto es que esa zona se conoce mucho por las marejadas, que son muy fuertes, y obviamente con la entrada del huracán con vientos de 205 kilómetros por hora, pues ya se podrán imaginar cómo fueron las marejadas y probablemente las inundaciones. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es el daño real de esta zona, porque las autoridades no han podido llegar hasta allí. ¿Por qué no han podido llegar? Porque obviamente como estas son islas, están conectadas con la parte interior de la península por medio de puentes, y estos puentes están cerrados mientras haya vientos que superen las 40 millas por hora. ¿Y se sabe, Ana? En esa zona debe haber... ¿Se conoce si es...? Por eso es que es muy difícil ingresar. ¿Pero se conoce si es que han evacuado las personas de la zona? Bueno, es que se emiten órdenes de evacuación, pero la gente evacúa si quiere. Es el eterno problema que ha habido a lo largo de los años cuando llegan este tipo de sistemas. Yo, por ejemplo, estoy en una zona de evacuación A. Quiere decir que es la primera que evacúan cuando se pide o se emiten estas órdenes de evacuación. Pero si el residente no quiere evacuar, pues no lo hace. Ayer las autoridades en horas de la noche dijeron que, por ejemplo, en Cedar Key, que queda justo en esa zona del Big Bend, 100 personas no habían querido evacuar. Y ya a la hora en la que dieron ese reporte, ya le decían ya no se puede evacuar porque ya los vientos alcanzan más de 40 millas por hora y no pueden evacuar. ¿Y con cuánto tiempo? La dificultad para la gente que no es que no pueden llegar las autoridades hasta allí, hasta que los vientos bajen. Entonces, obviamente no sabemos cuál es la afectación. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación pueden las autoridades prever este tipo de sucesos? Normalmente cuando el Centro Nacional de Huracanes está haciéndole seguimiento a una tormenta de estas o a un fenómeno de estos, más o menos con 36 horas de anticipación, se sabe cuál es la zona por donde va a pasar o qué zonas están en advertencia de huracán o de tormenta tropical. Y ahí es donde se emiten las alertas y las órdenes de evacuación. Pero como te digo, por mucho que sea una orden de evacuación, pues la gente toma la decisión de evacuar o no. ¿Y qué efectos espera que tenga más adelante el huracán? Bueno, habrá que esperar, pero normalmente la mayor preocupación está en las marejadas ciclónicas porque el agua del mar se entra hasta la parte interior de la península y ahí es donde un problema gravísimo se presenta porque hay crecidas en los ríos, en las quebradas, en los lagos y es ahí donde las casas, las residencias se ven afectadas. Así que habrá que esperar un poco. Todavía hay viento en esta zona en la que yo estoy y estoy un poco más al centro de la península. Faltará ver qué ocurre allí al norte cuando ya definitivamente haga su paso y atraviese el huracán Hidalia por allí. Y en la zona donde tú estás, Ana, ¿cuáles han sido las medidas tomadas para evitar problemas? Bueno, las medidas ya se tomaron y ya pasó Hidalia por aquí. Así que las medidas eran evacuación, poner los sacos de arena en las casas, en las puertas, en los garajes, tomar precauciones en cuanto a, por ejemplo, los generadores eléctricos. Recordemos que estamos en pleno verano, las temperaturas son muy altas y muchas de estas zonas se quedan sin electricidad. Entonces, cuando ya pasa el huracán y la gente está en sus casas, especialmente las personas mayores o las enfermas, sufren muchísimo cuando no hay electricidad porque no hay acondicionado ni nada de esto. Incluso a lo largo de los años se han presentado muertes, más por eso, por la falta de aire acondicionado, pero también porque los generadores los ponen dentro de las casas luego del paso de los huracanes y allí es donde se presenta el mayor número de muertes. Pero las medidas se tomaron y habrá que esperar. Muchas de estas zonas están realmente desocupadas. Es decir, muchos de los residentes sí acataron la orden de evacuar a lo largo del día seguramente y mañana estarán haciendo su ingreso a la isla de Carewater y ahí sabrán cómo quedaron sus residencias. Pero la mayor afectación ha sido como de inundaciones realmente. No hubo tanto problema con los fuertes vientos y la mayor, mayor afectación han sido hasta ahora las inundaciones. Ana María, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos para ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están bien. Nos acompañó Ana María Mejía, periodista de nuestra cadena aliada CNN en Español.